Cuadernos, lápices, plumones, estuches, témperas, pegamentos, tijeras, son parte del sinfín de materiales que comienzan a comercializarse en masa al acercarse un nuevo ciclo escolar. Es por eso que en la jornada de hoy, personal de salud se acercó a uno de los más de 40 locales de venta para realizar una fiscalización para saber si los útiles cumplen con la normativa. Bueno, como todos los años estamos realizando esta fiscalización de los locales que venden útiles escolares de manera de poder asegurar que todos los productos que se comercializan cumplan con los requerimientos de la normativa para que finalmente la comunidad pueda tener la tranquilidad de que los productos que está adquiriendo para que utilicen sus hijos en el colegio cuentan con todos los parámetros de seguridad y tengan la confianza de poder realizar sus compras con tranquilidad en todos los locales de nuestra región. Verificación de adecuado etiquetado de adhesivos, pegamentos y pinturas y revisión de los componentes de estos materiales de uso escolar e infantil son parte de los elementos en los que se fijan las autoridades a la hora de inspeccionar. En lo que va de fiscalización, ya se inició un sumario a un local por presentar deficiencias. Se fiscalizan más de 40 locales en toda la región y hasta el momento solo hemos realizado un sumario sanitario en el contexto de las fiscalizaciones desarrolladas durante este mes. Tenía que ver con un rotulado respecto a la silicona que contenía uno de los productos. En el local fiscalizado comentaron cómo trabajan el tema de los rotulados. Ahora bien, con el tema de los rotulados en cuanto a los productos se hace de que la misma dueña cuando hace las compras obviamente ella maneja lo que son los proveedores chilenos para que se certifique que realmente se trabaja con lo que son las especificaciones que se pide en cuanto a lo que son los productos que sea todo de cumplimiento. La invitación a los padres y apoderados que compran útiles esta temporada es a primero que todo, comprar en locales establecidos. Segundo, revisar los rotulados y que estos especificen que no son tóxicos. Tercero, fijarse en los componentes y que los materiales tengan instrucciones claras de uso. ¡Gracias! ¡Gracias!